¿Cómo está? No lo sabemos. ¿Qué? 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 Oye, no siento mucho, Fanny. ¿Qué? ¿Qué? Así que tuvimos que alquilar un coche para los dos. Oh, por Dios, Fanny, has venido. Ricky pregunta por su mamá y yo no... No sabía qué decirle. ¿Dónde está? ¿Me das las llaves de mi piso? Eva ha muerto. Murió. ¿Puede dormir Ricky aquí? Sí, por supuesto. Gracias. Mamá, no me entero de nada si habláis los dos a la vez, pero te prometo que iremos a veros mañana. Sí, Lizzie está aquí conmigo. Pasará la noche aquí. Yo también te quiero. No sé si podré verlos mañana. No te preocupes. ¿Qué estás haciendo? ¿Eres vegetariana? Me apetecía bacon. ¿Quieres hablar de ello? ¿De qué? De lo que pasó allí dentro. Pasaron muchas cosas. Fue solo un momento, Lizzie. Un momento. ¿Tanta importancia tiene? La policía acaba de facilitarnos los nombres de los nueve reds. ¿Qué estás haciendo? Odio esta camisa. Siempre la he odiado. ¿Vas a tirarlo todo? ¿Todo eso va a ir a la basura? No, se lo daré a alguna organización benéfica. Quiero ropa guay, Mary. ¿Guay? Sí, ¿desde cuándo no vamos de compras? Ygan, ¿te has vuelto loco? No lo estoy. Estoy bien, no estoy loco. Odio esta camisa. Y lo sé, eso es lo maravilloso. ¿Desde cuándo no te compras unos zapatos? Quiero que tengas de todo. Todo lo que quieras. ¿Por qué lo has hecho, Egan? Arriesgar la vida por unos desconocidos. ¿Qué hay de mí? ¿Qué pensabas que intentas demostrar? Quiero pedirle una cosa. Mi madre. No quiero que me vea aquí. ¿Qué? ¿Qué? Tienes un montón de mensajes de tus compañeros de clase. Todos estaban preocupadísimos por ti y se alegran mucho de que estés bien. Mamá, es que yo no estoy bien. Hay dos días enteros de mi vida de los que no me puedo acortar. Estás en casa. Estás a salvo. ¿Qué significa eso? Tranquila, mamá. Ya sé que solo intentas ayudar. Estoy muy cansada. Voy a intentar dormir un poco. Te quiero mucho, cariño. Eva vivía conmigo mientras se recuperaba. ¿Y su ex? En la cárcel. Estaba empezando a poner su vida en orden. Tú le gustabas muchísimo. No habría estado allí si no le hubiera conseguido ese trabajo. No te culpes por eso. ¿Por qué no? Por favor. Gracias por acompañarme a casa. Intenta dormir. Estaré aquí si me necesitas. Vale. Intenta dormir tú también un poco. Menos mal que no se le ve la cara. Hablé con el FBI, ¿sabes? Les dije que presionaran a la prensa. Que les hicieran comprender que ella no es más que una niña. Una reen fue liberada a las pocas horas de la noche. Y que no debían exponerla a todo eso. Me encargué de hacerlo. ¿Qué le pasó allí dentro? Naomi. Estuvimos atrapados dos días y ella estaba asustada. Sí, pero ¿qué pasó allí dentro, Malcom? Papá, ¿qué pasa? No lo sé. No estuve con ella todo el tiempo. Diga. Hola, soy Catherine. ¿Hale? Me dieron tu móvil en comisaría. Dije que era oficial. Espero que no te moleste. No, tranquila. Estaba... ¿He despertado a alguien? No, estoy con Franny. Bien, eso está bien. ¿Cómo está? Ahora dormida. ¿Y tu madre? Bien, está bien. Aunque no ha dejado de hablar de tu heroicidad. De cómo la sacaste de allí. Según ella, le salvaste la vida. Estoy convencida de que es verdad. Nick, todo habría sido mucho peor si tú no hubieras estado allí dentro. Catherine, ¿con quién hablas? Dame, dame solo un segundo. Parece que te reclaman. Sí. Cuídate mucho. ¿Y tú? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué guapa! Gracias. Me gusta tu traje. Es nuevo. ¿Vamos? Tú primero. Amén. 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 Hola. Parece que el ojo se te va curando. Sí. ¿Y tu cabeza? Bien. Como nueva. Al final hiciste algo impresionante y... Nah. Fue instintivo.